¡Ejé! Bueno, no sé si ustedes sabían, yo vivo en Coglan en un PH, tiene mucha humedad esa zona por un tema de napas, así que pedí un super préstamo en el Santander Río, invertí 40 lucas y puse membrana en el techo, en las medianeras de afuera, y también puse membrana dentro de la casa, viste, por las dudas. O sea, membrané el cuarto, el baño chiquito de abajo, tengo un sillón en L que también lo membrané, las 12 sillas del comedor, está todo plateado, entrás a casa, es todo plateado. Es como vivir en una nave espacial, pero en Coglan, digamos. ¡Gracias!